Buenos días, Antonio. Agradezco el espacio y un saludo a todos los radioescuchas. Pues así es, aquí vamos a hablarle un poquito de la campaña de descacharización que tenemos este fin de semana. Mira, la descacharización es una campaña que promueve la participación social. Va a participar limpiando, ordenando y eliminando criaderos de mosquitos que podamos contener en nuestros patios o en nuestras casas. Entonces, para esta ocasión se tiene, el gobierno del estado promueve una campaña de descacharización que se va a llevar a cabo el día 27 y 28, es decir, este fin de semana, en la ciudad de Mérida y en las comisarías de Mérida de manera, ahora sí, estratégica e intensiva. Una es que podamos nosotros sacar aquellos cacharros, aquellos depósitos que son principalmente inservibles y que pueden almacenar agua y sacarlos a las esquinas de sus manzanas, de sus viviendas, para que los vehículos que recorren la ciudad puedan recabarles y darles un destino final. Sabemos que ahorita están por llegar las lluvias intensas y por lo que queremos evitar es que el mosquito prolifere y que es por ende prevenir las enfermedades como dengue. Este fin de semana, día sábado 27, vamos a estar trabajando la zona sur de la ciudad de Mérida y las comisarías del sur de Mérida. Posteriormente, el domingo 28, vamos a estar atacando lo que es las colonias del norte de la ciudad de Mérida y posteriormente las comisarías de Mérida. Va a ser de 8 de la mañana a 3 de la tarde de manera intensiva y pues pedirle que participemos. Yo creo que es un muy buen momento para poder eliminar todos estos cacharros, todos estos criaderos de mostros que tengamos en casa y pues para que podamos prevenir enfermedades. Así es, mira, normalmente el programa de vectores, todo el año tiene una serie de actividades que van enfocadas a la prevención de estos enfermedades como dengue, chikungunya y zika. Específicamente para esta temporada, que sabemos que es un periodo crucial previo a la temporada de lluvia, llevamos a cabo la campaña de especialización, lo cual es eliminar el mayor número de criaderos que podamos poner en casa, sabiendo que el mosquito Aedes aegypti que transmite dengue, chikungunya y zika, pues está bien adaptado a nuestro ambiente urbano, ¿no? Entonces lo que buscamos es eliminar esos criaderos para cuando se presenten las lluvias, haya menores reservorios de criaderos o moscos y que pueda proliferar en grandes masas. Pues que continuemos con las medidas preventivas. Yo creo que la población, la sociedad ha aceptado esta campaña, pero va muy de la mano con las medidas preventivas, como el uso de repelente de manera habitual, sobre todo en las temporadas cuando tenemos mayor presencia de mosquito, el uso de insecticidas de tipo comercial, hacernos el hábito de rociar nuestras viviendas, porque hay mosquitos que pues se quedan alojados ahí y es muy difícil eliminarlos con los vehículos cuando pasan a fumigar. Entonces, y sobre todo pues eliminarlos creaderos, obviamente. Entonces todas estas actividades en conjunto contribuyen a la prevención del dengue, chikungunya y zika. Muchas gracias Antonio, gracias por el espacio, un saludo a todos. ¡Siempre formado! ¡Tú eres el medio que me hace definir! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Yo fue que este punto con el equis!